bueno pues sí aquí está ya llegó el upgrade del push 3 para poder convertir en stand alone así que sí estoy muy contento y nada voy a explicaros en un vídeo cómo montarlo vais a ver cómo es bastante sencillo así que nada venga vamos al lío bueno aquí os muestro todo el material que viene vale como podéis ver hay un mat para poner el push arriba la batería la rejilla de ventilación procesador memoria tornillos y un destornillador que nos viene de maravilla bueno colocamos el push dado la vuelta en el mat y vamos a quitar los tornillos que tiene alrededor quitamos estos otros tres tornillos del centro previamente desatornillados el destornillado tiene como una especie de imáncito y puedo extraer los tornillos perfectamente ahora quitamos estas cinco tapitas que hay tapando los agujeros ahora con esta herramienta lo que hago es que la inserto en la rosca y empiezo a apretar y al apretar lo que hace es que levanta la tapa y así puedo meter el dedo para poder levantarla ahora vamos a instalar el procesador lo ensamblamos bien a la izquierda bajamos de la derecha y ahora con el dedito vamos pasándolo por encima del cable haciendo el recorrido y ya lo encajamos y con este otro cable hacemos lo mismo pasamos el dedo hasta que llegamos al final encajamos esa plaquita tenéis que tener en cuenta que los tornillos que estoy poniendo no son planos vale o sea que quedan un poquito que sobresalen un poquito pero bueno son así vale los atornillamos ahora vamos a instalar la memoria hay que cogerla con un poquito de inclinación primero se encaja en la parte izquierda y luego presionando con un poquito de fuerza se encaja en la parte derecha y hará clic ahora quito este plástico amarillo lo tiro a la pabalera para reciclarlo y voy a instalar la batería tengo que encajar la parte de arriba un poquito y ya al bajar queda perfectamente ajustada ahora vamos a coger el tornillo para sujetar la batería que hay que poner en este en el derecho porque si no coincidiría con nosotros vamos a poner la tapa vale nos aquí hay que ponerlo en el derecho y ahora ya vamos a proceder a poner la tapa la ajustamos bien y procedemos a atornillar primero los tornillos de fuera los largos que quitamos antes ahora voy a poner los tres tornillos que quedan y ahora voy a poner la rejilla de ventilación que tiene pues los últimos cinco tornillos que nos quedan son los que atornillaremos a la placa bueno y ya lo tenemos vamos a darle la vuelta y ya hemos convertido nuestro push 3 en stand alone vamos a probarlo ahora le he conectado a la electricidad a la luz ahora le doy al botón de stand alone que ya lo pone aquí arriba a la izquierda y ya lo tengo bueno pues aquí está convertido nada bueno como habéis visto ha sido un proceso que la verdad que no es muy complicado así que os animo a todos y a todas para que le convirtáis en stand alone por todos los beneficios que tiene y un besito y y y y y y